Enrique Iglesias Enrique Iglesias De Semar Bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando A noche aqueciendo, tu cuerpo desciendo, subiendo y bajando Bailando, bailando Este fuego que adentro subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, esta es mi fantasía Con tu filosofía, mi mente está vazia No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón El suspiro es un héroe de ocurre Que ironía de un destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando En muerte quesindo, tu cuerpo mexindo, subindo y baixando Bailando, bailando Este fuego que adentro, subindo, rechindo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Esa melodía, esa es mi fantasia Con tu filosofía, mi mente está vazia No puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailando, bailando, bailando Es que se me bailó Es que se me bailó Bailando, bailar contigo, 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 bailar La fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Y salte duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Quiero que te pierda, que te pierda, que te pierda, que te pierda Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Y salte duro, no te canso Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y salte duro, para sapión la locura Morena playa a mi lado, y va a rico esperado Quiero ver este futuro, cállido una locura A la arena ven a mi lado, nadie va a dejar Ojo, 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 ojo É pra sobrar, futuro vamos dançar, futuro Ojo, 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 ojo Seja morena, loira, venga el balanzar, futuro Ojo, 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 no da panorilá Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, que me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, que me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro Cintura sola, da media vuelta